Aquí Warwolf. Oído Warwolf, me alegro de volver a volar con usted. El radar de largo alcance muestra varios contactos enemigos. Residido Warwolf, ocúpense de los barcos y nosotros alejarremos a los cazos. Retirido Moroth. Warwolf 1, se está acercando al objetivo. Shadow ha iniciado la cobertura de CME. Ahí está el yate. Escuadrillo Warwolf, vamos a hundir la fragata. Retirido. Fuego. Blanco fijado. El yate está a 10 kilómetros del portaaviones. Nuestro rescate fracasará si se encuentran. ¡Fuego! Fijaros. ¡Bot! ¡Fox off! ¡Fuente hundido! ¡Destruidas! Fragata fuera de combatir. Corgul, atención. El portaviones rebeldes que están en el norte de la Fragata es prioritario. Desciendan y vigilen los antiaéreos. Además, repasaremos las transmisiones del grupo de Spetsna y Soya 1, que se están aproximando al yate. Recibidos. De arribado. Warwolf, la escuadrilla Varona va por los buques de Skoltaf. Dispónganse a atacar el portaaviones. Aquí Varona, Warwolf. Atacaremos a dos penecillos mientras hunden la ballena. Entendido. Uno de los cacharros ha despegado. Voy a atacar, coronel. Los aviones han reforzado. Habrá que destruirlos. ¡Fuego! 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 destruido. Mira como arden los aviones. Fijado, voy a mirar. Yo me ocupo, Warlord. Back to the flag. Hay fuerte resistencia. Yo me encargo, Varona. Soy a uno a unidades aéreas. Nos acercamos al blanco. Estamos a la escena. El puente está ardiendo. Tiene en la cubierta esa un colador. De ahí no va a despegar nada. Warlord, el base solicita que le dé prioridad a los compañeros. No aguante. Vamos en tu ayuda. Sí. Como dejen que se acerquen. Queremos mi hambre. Su joya vacío. Repito, su joya vacío. Bien. Eso debería bastar. ¡Venga, Nere! Están destruidos. ¡Buen tiro! ¡Alcanzado! ¡Blanco destruido! Magic, avise a todos de que el portaaviones está fuera de juego. Está ardiendo y con una vía de agua. Recibido. Warwolf, los equipos de asalto van hacia el yate. Responden al fuego de los barcos cercanos. Aquí soy a uno. Nos están asimilando. ¡Dense prisa! Entendido. ¡Fuego! ¡Oh, vaya! Gatling, están destrozando los misiles. Muy bien. Muy bien. Unidades aéreas. Los buques rebeldes desemplean ametrallador a Gatling que destruirán los misiles. Recibido. Soy a uno. Unidades aéreas del tironeo es intenso. ¿Continuamos? Negativo, soy a uno. Esperen. Coronel, ¿es el buque dejó de disparar cuando Wolfe se le puso los reflectores anti-ranar? Necesito de costar mucho sin ir a datos objetivos. Líder Warwolf a todos los aviones rusos y americanos. Concentren los ataques en el crucero de clase cara. Atacamos.